Gartelito Gantillano Gartelito Gantillano Gartelito Gantillano Me han visto por la calle disparando y saludando Me han mirado sorprendido si saben la realidad Si yo tengo un arma que te cambie te saco del alma Es más poderoso que cualquier misil Me saca y te levanta de lo fin Esto que traigo no es una leyenda Es placa como lana y palabras de verdad Se guían porque miran mis tatuajes Ellos creen que el valor es por un traje Y se olvidan que no es tanto lo de afuera Al de arriba yo lo agrado a su manera Antivirus pa' mi vida, antivirus pa' tu vida La mía y la tuya sin hacer tanta bulla Antivirus pa' mi vida, antivirus pa' tu vida La mía y la tuya sin hacer tanta bulla No uso cosas caras como para aparentar Mis valores y principios son ahora para amar No me guio por lo que miran mis ojos Hoy no todo lo que brilla es un diamante El de arriba me enseñó como es amarte Una cruz es la señal como el amor puede vencer Antivirus pa' mi vida, antivirus pa' tu vida La mía y la tuya sin hacer tanta bulla Antivirus pa' mi vida, antivirus pa' tu vida La mía y la tuya sin hacer tanta bulla Te sana el cora, cora, corazón Cuando das y decides dar perdón Te sana el cora, cora, corazón Cuando das y decides dar perdón Antivirus pa' tu corazón Antivirus pa' mi corazón Antivirus pa' mi vida, antivirus pa' tu vida La mía y la tuya sin hacer tanta bulla Antivirus pa' mi vida, antivirus pa' tu vida La mía y la tuya sin hacer tanta bulla Antivirus pa' mi vida, antivirus pa' tu vida La mía y la tuya sin hacer tanta bulla Antivirus pa' mi vida, antivirus pa' tu vida La mía y la tuya sin hacer tanta bulla ¡Suscríbete al canal!